Así ablustra. De Friedrich Nietzsche. Audiolibro 14 de 23. Mejor sabiduría. Esto lo he aprendido ahora. Quien quisiera comprender todo entre los hombres, tendría que atacar todo 340. Mas yo tengo manos demasiado limpias para eso. No me gusta respirar su aliento. Ay, que yo haya vivido tanto tiempo en medio de su ruido y de su mal aliento. Oh bienaventurado silencio a mi alrededor. Oh puros aromas en torno a mí. 341. Oh cómo estos silencios aspiran un aire puro desde un pecho profundo. Oh cómo escucha este bienaventurado silencio. Pero allá abajo allá todo habla, nada es escuchado. Aunque alguien anuncie su sabiduría con tañidos de campanas. Los tenderos del mercado ahogarán su sonido con peniques. Todo habla entre ellos, nadie sabe ya entender. Todo cae al agua, nada cae ya en pozos profundos. Todo habla entre ellos, nada se logra ya ni llega a su final. Todo cacárea, mas quien quiere aún sentarse callado en el nido y encobar huevos. Todo habla entre ellos, todo queda triturado a fuerza de palabras. Y lo que todavía ayer resultaba demasiado duro para el tiempo mismo y para su diente. Hoy cuelga, raído y roído, de los hocicos de los hombres de hoy. Todo habla entre ellos, todo es divulgado. Y lo que en otro tiempo se llamó misterio y secreto de almas profundas, hoy pertenece a los pregoneros de las callejas y a otras mariposas. Oh ser del hombre, extraño ser. Tu ruido en callejas oscuras. Ahora vuelves a yacer por debajo de mí. Mi máximo peligro yace a mis espaldas. En ser indulgente y compasivo estuvo siempre mi máximo peligro 342. Y todo ser humano quiere que se sea indulgente con él y se le sufra. Reteniendo las verdades, garabateando cosas con mano de necio, con un corazón chiflado, y echando numerosas mentirillas de compasión 343. Así he vivido yo siempre entre los hombres. Disfrazado me sentaba entre ellos, dispuesto a conocerme mal a mí para soportarlos a ellos, y diciéndome gustoso. Tú, necio, tú no conoces a los hombres. Se desaprende a conocer a los hombres cuando se vive entre ellos. Demasiado primer plano hay en todos los hombres, que tienen que hacer allí los ojos que ven lejos, que buscan lejanías. Y cuando ellos me conocían mal. Yo, necio, los trataba por esto con más indulgencia que a mí mismo. Habituado a la dureza conmigo y a menudo vengando en mí mismo aquella indulgencia. Acribillado por moscas venenosas y excavado, cual la piedra, por la maldad de muchas gotas, así me hallaba yo sentado entre ellos y me decía además a mí mismo. Inocente de su pequeñez es todo lo pequeño. Especialmente aquellos que se llaman los buenos, encontré que ellos eran las moscas más venenosas de todas. Clavan el aguijón con toda inocencia, mienten con toda inocencia. ¿Cómo serían capaces de ser justos conmigo? A quien vive entre los buenos la compasión le enseña a mentir. La compasión vicia al aire a todas las almas libres. La estupidez de los buenos es, en efecto, insondable 344. A ocultarme a mí mismo y a ocultar mi riqueza esto aprendí allá abajo. Pues a todos los encontré todavía pobres de espíritu. Esta fue la mentira de mi compasión, el saber acerca de todos, el ver y el oler en todos qué cantidad de espíritu les bastaba y qué cantidad de espíritu resultaba demasiada. A sus embarados sabios. Yo los llamaba sabios, no embarados, así aprendí a tragar palabras. A sus sepultureros. Yo los llamaba investigadores y escrutadores, así aprendí a sustituir unas palabras por otras. Los sepultureros contraen enfermedades a fuerza de cavar. Bajo viejos escombros descansan vapores malsanos. No se debe remover el lodo. Se debe vivir sobre las montañas. Con bienaventuradas narices vuelvo a respirar libertad de montaña. Redimida se halla por fin mi nariz del olor de todo ser humano. Cosquilleada por agudos vientos, como por vinos espumeantes, mi alma estornuda, estornuda y grita jubilosa. Es sanado. Así habló Zaratustra. 335 Un primer título pensado por Nietzsche para este capítulo era de la soledad. 336 En exce homo, Nietzsche cita este párrafo dentro de su famosa descripción de la inspiración. 337 Véase el prólogo de Zaratustra, 10. 338 Véase, en la segunda parte, la canción de la noche, así como la nota 188. 339 Véase, en la segunda parte, la más silenciosa de todas las horas. 340 Juego de palabras, en alemán, entre Begreifen, Comprender, y Angreifen. Atacar. 341 Más adelante, en la cuarta parte, la canción de la melancolía, repite Zaratustra estas mismas expresiones cuando, tras la cena y los discursos sobre el hombre superior, sale un momento al aire libre. 342 Véase, en esta tercera parte, de tablas viejas y nuevas, 11, y en la cuarta parte, el grito de socorro, el más feo de los hombres, y el signo. 343 Véase antes, en el monte de los olivos. Si alguna vez mentí, fue por amor. 344 Véase luego, de tablas viejas y nuevas, 26. De los tres males uno en el sueño, en el último sueño matinal, yo me encontraba hoy sobre un promontorio, más allá del mundo, sostenía una balanza y pesaba el mundo. Oh, que pronto me llegó la aurora. Me despertó con su ardor, la celosa. Celosa está ella siempre de los ardores de mi sueño matinal. Mensurable para quien tiene tiempo, sopesable para un buen pesador, sobrevolable para alas fuertes, adivinable para divinos cascanueces. Así encontró mi sueño el mundo. Mi sueño, un navegante audaz, a medias barco, a medias borrasca, callado como las mariposas, impaciente cual los halcones de cetrería. Como tenía hoy, sin embargo, paciencia y tiempo para pesar el mundo. ¿Acaso le alentaba secretamente a ello mi sabiduría, mi riente y despierta sabiduría del día, que se burla de todos los mundos infinitos? Pues ella dice. Donde hay fuerza, allí también el número se convierte en dueño. Pues tiene más fuerza. ¿Qué seguro contemplaba mi sueño este mundo finito, lo contemplaba no curioso, no indiscreto, no temeroso, no suplicante? Como si una gran manzana se ofreciese a mi mano, una madura manzana de oro, de piel aterciopelada, fresca y suave. Así se me ofrecía el mundo. Como si un árbol me hiciera señas, un árbol de amplio ramaje, de voluntad fuerte, torcido como para ofrecer respaldo e incluso escabel alcanzado del camino. Así se erguía el mundo sobre mi promontorio. Como si manos gráciles me tendiesen un cofre, un cofre abierto, para éxtasis de ojos pudorosos y reverentes. Así se me tendía hoy el mundo. No bastante enigma para espantar de él el amor de los hombres, no bastante solución para adormecer la sabiduría de los hombres. Una cosa humanamente buena era hoy para mí el mundo, al que tantas cosas malas se le atribuyen. Cuánto agradecía mi sueño matinal el que yo pesase así hoy, al amanecer, el mundo. Como una cosa humanamente buena vino a mí ese sueño y consolador del corazón. Y para proceder durante el día como él, y para seguirlo e imitarlo en lo mejor de él. Quiero yo ahora poner en la balanza las tres cosas más malvadas que existen y sopesarlas de un modo humanamente bueno. Quien aprendió aquí a bendecir aprendió también a maldecir. ¿Cuáles son en el mundo las tres cosas más maldecidas? Esas son las que voy a poner en la balanza. Voluptuosidad, ambición de dominio, egoísmo. Estas tres cosas han sido hasta ahora las más maldecidas y de ellas se han dicho las peores calumnias y mentiras, a estas tres voy a sopesarlas de un modo humanamente bueno. Adelante. Aquí está mi promontorio y ahí, el mar. Este se me acerca arrollándose velludo, adulador, viejo y fiel monstruo canino de cien cabezas que yo amo. Adelante. Aquí quiero yo sostener la balanza sobre el arrollado mar. Y también elijo un testigo para que mire, a ti, árbol solitario, de fuerte aroma, de ancha bóveda, que yo amo. ¿Por qué puente pasa el ahora hacia el futuro? ¿Cuál es la coacción que compele a lo alto a descender a lo bajo? ¿Y qué es lo que manda también a lo más alto que siga ascendiendo? 345 Ahora la balanza está equilibrada y quieta. Tres difíciles preguntas he echado en ella, tres difíciles respuestas lleva el otro platillo de la balanza. Dos voluptuosidad. Para todos los despreciadores del cuerpo vestidos con cilicios es ella su aguijón y estaca, y, entre todos los trasmundanos, algo maldecido como mundo 346. Pues ella se burla y se mofa de todos los maestros de la confusión y del error. Voluptuosidad. Para la chusma, el fuego lento en que se abraza. Para toda la madera carcomida, para todos los pingajos hediondos, el preparado horno ardiente y llameante. Voluptuosidad. Para los corazones libres, algo inocente y libre, la felicidad del jardín terrenal, el desborde de gratitud de todo futuro a la hora. Voluptuosidad. Solo para el marchito es un veneno dulzón, para los de voluntad leonina, en cambio, es el gran estimulante cordial, y el vino de los vinos respetuosamente tratado. Voluptuosidad. La gran felicidad que sirve de símbolo a toda felicidad más alta y a la suprema esperanza. A muchas cosas, en efecto, les está prometido el matrimonio y más que el matrimonio, a muchas cosas que son entre sí más extrañas que hombre y mujer. ¿Y quién ha comprendido del todo cuán extraños son entre sí hombre y mujer? Voluptuosidad. Más basta, quiero tener vallas alrededor de mis pensamientos, también de mis palabras. Para que no entren en mis jardines los cerdos y los exaltados. Ambición de dominio. El látigo de fuego para los más duros entre los duros de corazón. El espantoso martirio reservado al más cruel. La sombría llama de pilas encendidas. Ambición de dominio. La maligna traba impuesta a los pueblos más vanidosos. Algo que se burla de toda virtud incierta. Algo que cabalga sobre todos los córceles y sobre todos los orgullos. Ambición de dominio. El terremoto que rompe y destruye todo lo putrefacto y carcomido. Algo que, avanzando como una avalancha retumbante y castigadora, hace pedazos los sepulcros blanqueados 347. La interrogación fulminante puesta junto a respuestas prematuras. Ambición de dominio. Ante su mirada el hombre se arrastra y se agacha y se vuelve a servir y cae aún más bajo que la serpiente y el cerdo. Hasta que finalmente el gran desprecio grita desde su boca, ambición de dominio. La terrible maestra del gran desprecio, que predica a la cara de ciudades y de imperios fuera tú. Hasta que de ellos mismos sale este grito fuera yo. Ambición de dominio. Que, sin embargo, también asciende, con sus atractivos, hasta los puros y solitarios y hasta las alturas que se bastan a sí mismas, ardiente como un amor que pinta seductoramente por pureas bienaventuranzas en el cielo de la tierra. Ambición de dominio. Mas quien llamaría a ambición 348 a que lo alto se rebaje a desear el poder. En verdad, nada malsano ni codicioso hay en tales deseos y descensos. El que la solitaria altura no quiera permanecer eternamente solitaria y eternamente autosuficiente. El que la montaña descienda al valle y los vientos de la altura a las hondoradas. O quien pudiera encontrar el nombre apropiado de una virtud para bautizar este anhelo. Virtud que hace regalos 349 este nombre dio Zaratustra en otro tiempo a lo innombrable. Y entonces ocurrió también, y, en verdad, ocurrió por vez primera. Que su palabra llamó bienaventurado al egoísmo 350, al egoísmo saludable, sano, que brota de un alma poderosa. De un alma poderosa, a la que corresponde el cuerpo elevado, el cuerpo bello, victorioso, reconfortante, en torno al cual toda cosa se transforma en espejo. El cuerpo flexible, persuasivo, el bailarín, del cual es símbolo y compendio el alma gozosa de sí misma. El goce de tales cuerpos y de tales almas en sí mismos se da así este nombre. Virtud. Con sus palabras bueno y malo se resguarda tal egoísmo como con bosques sagrados. Con los nombres de su felicidad estierra de sí todo lo despreciable. Lejos de sí destierra el egoísmo todo lo cobarde. Dice. Lo malo es cobarde. Despreciable le parece a él el hombre siempre preocupado, gimiente, quejumbroso, y quien recoge del suelo incluso las más mínimas ventajas. Él desprecia también toda sabiduría llorosa. Pues, en verdad, existe también una sabiduría que florece en lo oscuro, una sabiduría de las sombras nocturnas. La cual suspira siempre. Todo es vanidad. 351. A la medrosa desconfianza la desdeña, así como a todo el que quiere juramentos en lugar de miradas y de manos. Y también desdeña toda sabiduría demasiado desconfiada, pues ésta es propia de almas cobardes. Pero aún más desdeña al que se apresura a complacer a otros, al perruno, que enseguida se echa panza arriba, al humilde. Y hay también una sabiduría que es humilde y perruna y piadosa y que se apresura a complacer. Odioso es para el egoísmo, y nauseabundo, quien no quiere defenderse, quien se traga salivazos venenosos y miradas malvadas, el demasiado paciente, el que todo lo tolera y con todo se contenta. Ésta es, en efecto, la especie servil. Sobre quien es servil frente a los dioses y los puntapiés divinos, o frente a los hombres y las estúpidas opiniones o más. Sobre toda esa especie de siervos escupe él, ese bienaventurado egoísmo. Malo. Así llama él a todo lo que dobla las rodillas y es servil y tacaño, a los ojos que parparean sin libertad, a los corazones oprimidos, y a aquella falsa especie indulgente que besa con anchos labios cobardes. Y pseudo sabiduría. Así llama él a todos los alardes de ingenio de los siervos y de los ancianos y de los cansados. Y en especial, a toda la perversa, desatinada, demasiado ingeniosa necesidad de los sacerdotes. Más tanto la pseudo sabiduría, como todos los sacerdotes, y los cansados del mundo, y aquellos cuya alma es de la especie de las mujeres y de los siervos, o, como su juego ha jugado desde siempre malas partidas al egoísmo. Y cabalmente debía ser virtud y llamarse virtud de esto, el que se jugasen malas partidas al egoísmo. Y no egoístas así deseaban ser ellos mismos, con buenas razones, todos estos cobardes y arañas cruceras cansados del mundo. Mas para todos ellos llega ahora el día, la transformación, la espada del juicio, el gran mediodía. Entonces se pondrán de manifiesto muchas cosas. 352. Y quien llama sano y santo al yo, y bienaventurado al egoísmo, en verdad ese dice también lo que sabe, es un profeta. He aquí que viene, que está cerca el gran mediodía. Así habló Zaratustra. 345. Estas tres preguntas aluden, respectivamente, a los tres males citados. Voluptuosidad, ambición de dominio, egoísmo. 346. Alusión al concepto cristiano de mundo, considerado como uno de los tres enemigos del hombre. Mundo, demonio y carne. 347. Sepulcros blanqueados es expresión evangélica. Véase el Evangelio de San Mateo, 232, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Lo mismo vosotros. Por fuera parecéis honrados, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crímenes. 348. Nietzsche ha venido usando la palabra compuesta alemana Erstsch-Sucht, ambición de dominio, que ahora separa, para comentar su significado. El componente Sucht tiene también los significados de codicia y enfermedad. Para entender bien esta frase será preciso tener en cuenta estos otros sentidos de Sucht. 349. Véase, en la primera parte, el capítulo titulado de la virtud que hace regalos. 350. Véase, en la primera parte, de la virtud que hace regalos, 1. 351. Véase la nota 248. 352. Véase el Evangelio de Lucas, 2, 34, 35. Y Simeón le dijo a María, su madre. Y a ti una espada te traspasará el corazón, para que quede de manifiesto lo que todos piensan. Del espíritu de la pesadez 1 mi boca es del pueblo. Yo hablo de un modo demasiado grosero y flanco para los conejos de seda. Y aún más extraña les suena mi palabra a todos los calamares y plumíferos. 353. Mi mano es la mano de un necio. Hay de todas las mesas y paredes y de todo lo demás que ofrezca espacio para las engalanaduras de un necio, para las emborronaduras de un necio. Mi pie es un pie de caballo. Con el pataleo y troto a campo traviesa de acá para allá, y todo correr rápido me produce un placer del diablo. ¿Mi estómago es acaso el estómago de un águila? Pues lo que más le gusta es la carne de cordero 354. Con toda seguridad es el estómago de un pájaro. Un ser que se alimenta con cosas inocentes, y con poco, dispuesto a volar e impaciente de hacerlo, de alejarse volando ese es mi modo de ser. ¿Cómo no iba a haber en él algo del modo de ser de los pájaros? Y, sobre todo, el que yo sea enemigo del espíritu de la pesadez, eso es algo propio de la especie de los pájaros. Y, en verdad, enemigo mortal, archienemigo, protoenemigo. O, ¿a dónde no voló ya y se extravió ya volando mi enemistad? Sobre ello podría yo cantar una canción, y quiero cantarla. Aunque esté yo solo en la casa vacía y tenga que cantar para mis propios oídos. Otros cantores hay, ciertamente, a los cuales solo la casa llena vuelve le suave su garganta, elocuente su mano, expresivos sus ojos, despierto su corazón. Yo no me asemejo a ellos. Dos quien algún día enseña a los hombres a volar, ese habrá cambiado de sitio todos los mojones 355. Para él los propios mojones volarán por el aire y él bautizará de nuevo a la tierra, llamándola la ligera. El avestruz corre más rápido que el más rápido caballo, pero también esconde pesadamente la cabeza en la pesada tierra. Así hace también el hombre que aún no puede volar. Pesadas son para él la tierra y la vida. Y así lo quiere el espíritu de la pesadez. Mas quien quiera hacerse ligero y transformarse en un pájaro tiene que amarse a sí mismo. Así enseño yo. No, ciertamente, con el amor de los enfermos y calenturientos. Pues en ellos hasta el amor propio exhala mal olor. Hay que aprender a amarse a sí mismo. Así enseño yo con un amor saludable y sano. A soportar estar consigo mismo y a no andar vagabundeando de un sitio para otro. Semejante vagabundeo se bautiza a sí mismo con el nombre de amor al prójimo. Con esta expresión se han dicho hasta ahora las mayores mentiras y se han cometido las mayores hipocresías, y en especial lo han hecho quienes caían pesados a todo el mundo. Y en verdad, no es un mandamiento para hoy y para mañana el de aprender a amarse a sí mismo. Antes bien, de todas las artes es esta la más delicada, la más sagaz, la última y la más paciente. A quien tiene algo, en efecto, todo lo que él tiene suele estarle bien oculto. Y de todos los tesoros es el propio el último que se desentierra, así lo procura el espíritu de la pesadez. Ya casi en la cuna se nos dota de palabras y de valores pesados. Bueno y malvado así se llama esa dote. Y en razón de ella se nos perdona que vivamos. Y dejamos que los niños pequeños vengan a nosotros 356 para impedirles a tiempo que se amen a sí mismos. Así lo procura el espíritu de la pesadez y nosotros nosotros llevamos fielmente cargada la dote que nos dan, sobre duros hombros y por ásperas montañas. Y si sudamos, se nos dice. Sí, la vida es una carga pesada. Pero sólo el hombre es para sí mismo una carga pesada. Y esto porque lleva cargada sobre sus hombros demasiadas cosas ajenas. Semejante al camello, se arrodilla y se deja cargar bien 357. Sobre todo el hombre fuerte, de carga, en el que habita la veneración. Demasiadas pesadas palabras ajenas y demasiados pesados valores ajenos carga sobre sí, entonces la vida le parece un desierto. Y en verdad. También algunas cosas propias son una carga pesada. Y muchas de las cosas que residen en el interior del hombre son semejantes a la ostra, es decir, nauseabundas y viscosas y difíciles de agarrar, de tal modo que tiene que intervenir en su favor una concha noble, con nobles adornos. Y también hay que aprender este arte. El de tener una concha, y una hermosa apariencia, y una inteligente ceguera. Una y otra vez nos engañamos acerca de algunas cosas humanas por el hecho de que más de una concha es mezquina y triste y demasiado concha. Mucha bondad y mucha fuerza ocultas no las adivinaremos jamás. Los más exquisitos bocados no encuentran quien los sepa saborear. Las mujeres saben esto, las más exquisitas. Un poco más gruesas, un poco más delgadas o, cuánto destino depende de tan poca cosa. El hombre es difícil de descubrir, y descubrirse uno a sí mismo es lo más difícil de todo. A menudo el espíritu miente a propósito del alma. Así lo procura el espíritu de la pesadez. Mas a sí mismo se ha descubierto quien dice, este es mi bien y este es mi mal. Con ello ha hecho callar al topo y enano que dice, bueno para todos, malvado para todos. En verdad, tampoco me agradan aquellos para quienes cualquier cosa es buena e incluso este mundo es el mejor 358. A estos los llamo los omnicontentos. Omnicontentamiento que sabe sacarle gusto a todo. No es este el mejor gusto. Yo honro las lenguas y los estómagos rebeldes y selectivos, que aprendieron a decir yo y sí y no. Pero masticar y digerir todo esa es realmente cosa propia de cerdos. Decir siempre si esto lo ha aprendido únicamente el asno 359 y quien tiene su mismo espíritu. El amarillo intenso y el rojo ardiente. Eso es lo que mi gusto quiere, él mezcla sangre con todos los colores. Mas quien blanquea su casa me delata un alma blanqueada 360. Demonias se enamoran unos, otros, de fantasmas. Y ambos son igualmente enemigos de toda carne y de toda sangre o, como repugnan ambos a mi gusto. Pues yo amo la sangre. Y no quiero habitar ni residir allí donde todo el mundo es puta y escupe. Este es mi gusto, preferiría vivir entre ladrones y perjuros. Nadie lleva oro en la boca. Pero aún más repugnantes me resultan todos los que lamen servilmente los salivazos. Y el más repugnante bicho humano que he encontrado lo bauticé con el nombre de Parásito 361. Este no ha querido amar, pero sí vivir del amor. Desventurados llamo yo a todos los que sólo tienen una elección. La de convertirse en animales malvados o en malvados domadores de animales. Junto a ellos no levantaría yo mis tiendas 362. Desventurados. Desventurados llamo yo a todos aquellos que siempre tienen que aguardar, repugnan a mi gusto. Todos los aduaneros y tenderos y reyes y otros guardianes de países y de comercios. En verdad, también yo aprendí a aguardar, y a fondo, pero sólo a aguardarme a mí. Y aprendí a tenerme en pie y a caminar y a correr y a saltar y a trepar y a bailar por encima de todas las cosas. Y esta es mi doctrina. Quien quiera aprender alguna vez a volar tiene que aprender primero a tenerse en pie y a caminar y a correr y a trepar y a bailar. El volar no se coge al vuelo. Con escalas de cuerda he aprendido yo a escalar más de una ventana, con ágiles piernas he trepado a elevados mástiles. Estar sentado sobre elevados mástiles del conocimiento no me parecía bienaventuranza pequeña, flamear como llamas pequeñas sobre elevados mástiles. Siendo, ciertamente, una luz pequeña, pero un gran consuelo, sin embargo, para navegantes y náufragos extraviados. Por muchos caminos diferentes y de múltiples modos llegué yo a mi verdad. No por una única escala ascendí hasta la altura desde donde mis ojos recorren el mundo. Y nunca me ha gustado preguntar por caminos, esto repugna siempre a mi gusto. Prefería preguntar y someter a prueba a los caminos mismos. Un ensayar y un preguntar fue todo me caminar. Y en verdad, también hay que aprender a responder a tal preguntar. Este es mi gusto. No un buen gusto, no un mal gusto, pero si mi gusto, del cual ya no me avergüenzo ni lo oculto. Este es mi camino, ¿dónde está el vuestro? Así respondía yo a quienes me preguntaban por el camino. El camino, en efecto, no existe. Así habló Zaratustra. 353 juego de palabras en alemán con dos términos de sonido parecido. Tintel, fische, peces de tinta, calamares. Acaso, en castellano, chupa tintas para seguir el juego verbal, y federfutsche, zorros de pluma. La palabra alemana usual para decir plumífero, escritorzuelo, es federfutscher. Por semejanza de sonido Nietzsche la transforma en federfutsch, plural, feder, futsche. 354 en la cuarta parte, la cena, y la canción de la melancolía, 2, volverá a aludirse al gusto del estómago de Zaratustra por la carne de cordero. 355 Cambiar de sitio los mojones es frase clásica y muy antigua. Ya Solón dice, fragmento 24, que en una ocasión yo removí los mojones de la negra tierra, fijos en muchas partes. Antes ella era esclava, mas ahora es libre. Teniendo en cuenta la inmediata alusión de Zaratustra a la tierra, es posible que Nietzsche recordara aquí el citado fragmento de Solón. 356 Paráfrasis del Evangelio de Mateo, 19, 14. Deja que los niños vengan a mí. Sin embargo, según Nietzsche, esto lo hacemos para impedir que se amen a sí mismos. Véase también antes, de la virtud empequenecedora, 2, y la nota 302. 357 Véase, en la primera parte, de las tres transformaciones. 358 El mejor de los mundos. Alusión a Leibniz. 359 El rebuzno se expresa gráficamente en alemán con las letras I-A, que también significan si-ja. De ahí la frase de Nietzsche. En la cuarta parte, el despertar, se hará amplio uso de esta posibilidad lingüística alemana. 360 Véase la nota 347. 361 Más adelante, de tablas viejas y nuevas, 19, volverá Zaratustra a la figura del parásito. 362 Alusión a la frase de Pedro cuando en el tabor quiere levantar tres tiendas. Véase Evangelio de Mateo, 17, 4. De tablas viejas y nuevas, 363 1 Aquí estoy sentado y aguardo, teniendo a mi alrededor viejas tablas rotas y también tablas nuevas a medio escribir. ¿Cuándo llegará mi hora? La hora de mi descenso, de mi ocaso. Una vez más todavía quiero ir a los hombres. Esto es lo que ahora aguardo. Antes tienen que llegarme, en efecto, los signos de que es mi hora, a saber, el león riente con la bandada de palomas 364. Entretanto, como uno que tiene tiempo, me hablo a mí mismo. Nadie me cuenta cosas nuevas. Por eso yo me cuento a mí mismo 365. Dos cuando fui a los hombres los encontré sentados sobre una vieja presunción. Todos presumían saber desde hacía ya mucho tiempo qué es lo bueno y lo malvado para el hombre. Una cosa vieja y cansada les parecía a ellos todo hablar acerca de la virtud. Y quien quería dormir bien hablaba todavía, antes de irse a dormir, acerca del bien y del mal. 366 Esta somnolencia la sobresalté yo cuando enseñé. Lo que es bueno y lo que es malvado, eso no lo sabe todavía nadie. Excepto el Creador. Mas este es el que crea la meta del hombre y el que da a la tierra su sentido y su futuro. Sólo éste crea el hecho de que algo sea bueno y malvado. Y les mandé derribar sus viejas cátedras y todos los lugares en que aquella vieja presunción se había asentado. Les mandé reírse de sus grandes maestros de virtud y de sus santos y poetas y redentores del mundo. De sus sombríos sabios les mandé reírse, y de todo el que alguna vez se hubiera posado, para hacer advertencias, sobre el árbol de la vida como un negro espantajo. Me coloqué al lado de su gran calle de los sepulcros e incluso junto a la carroña y los buitres 367 y me reí de todo su pasado y del mustio y arruinado esplendor de ese pasado. En verdad, semejante a los predicadores penitenciales y a los necios grité yo pidiendo cólera y justicia sobre todas sus cosas grandes y pequeñas, es tan pequeño incluso lo mejor de ellos. Es tan pequeño incluso lo peor de ellos. Así me reía. Así gritaba y se reía en mí mi sabio anhelo, el cual ha nacido en las montañas y es, en verdad, una sabiduría salvaje mi gran anhelo de ruidoso vuelo. Y a menudo en medio de la risa ese anhelo me arrastraba lejos y hacia arriba y hacia afuera. Yo volaba, estremeciéndome ciertamente de espanto, como una flecha, a través de un éxtasis embriagado de sol. Hacia futuros remotos, que ningún sueño había visto aún, hacia sures más ardientes que los que los artistas soñaron jamás. Hacia allí donde los dioses, al bailar, se avergüenzan de todos sus vestidos 368. Yo hablo, en efecto, en parábolas, e, igual que los poetas, cogeo y balbuceo. Y en verdad, me avergüenzo de tener que ser todavía poeta. Hacia allí donde todo devenir me pareció un baile de dioses y una petulancia de dioses, y el mundo, algo suelto y travieso y que huye a comijarse en sí mismo. Como un eterno huir de sí mismos y volver a buscarse a sí mismos de muchos dioses, como el bienaventurado contradecirse, oírse de nuevo, relacionarse de nuevo de muchos dioses. Hacia allí donde todo tiempo me pareció una bienaventurada burla de los instantes, donde la necesidad era la libertad misma, que jugaba bienaventuradamente con el aguijón de la libertad 369. Donde también yo volví a encontrar a mi antiguo demonio y archienemigo, el espíritu de la pesadez y todo lo que él ha creado. Coacción, ley, necesidad y consecuencia y finalidad y voluntad y bien y mal. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.